Es que hay que hacer, me tiran por diem Las historias responden, las morras se me ponen Ni la lucha les hago paz Y es que hay que hacer, pa' ponerme algo bien Con la mole tronar, la quijada, la diada Pa' ponerme bien astral Las niñas llegan a mi casa, y ninguna pregunta que pasa Terminará mal otra vez, da igual que puede suceder ¿Qué va? A ellas les gusta quemar Solo pensando en las bandidas, me gusta su estilo de vida Me tiran diem, ¿qué hay que hacer? Su boquita sabora bien ¿Qué va? Pasando el humo entre ellas Y es que hay que hacer, me tiran por diem Las historias responden, las morras se me ponen Y la lucha les hago paz Y es que hay que hacer, pa' ponerme algo bien Con la mole tronar, la quijada, la diada Pa' ponerme bien astral Mis compas cayeron en cinco Y es que hay que hacer, me tiran por diem Las historias responden, las morras se me ponen Y la lucha les hago paz Y es que hay que hacer, me tiran por diem Y es que hay que hacer, pa' ponerme algo bien Con la mole tronar, la quijada, la diada Pa' ponerme bien astral Lucha les hago paz EY YOU RECORD AND ALONG Y ALONG Y ERICK SUBRE SUBRE Teff SUBRE